Sí, tenemos nuestra segunda edición ahora el 30 de abril, es sábado, muchos nos dicen, che, pero es sábado, sí, es sábado porque, bueno, viste que primero es Día del Trabajador y la idea es que los ciclistas también son trabajadores, entonces la idea es que los ciclistas, los que organizan, los chicos del municipio también son trabajadores, así que la idea es que el domingo primero de mayo estén en la casa, que puedan disfrutar del día del primero de mayo en su casa. Entonces, bueno, sí, se viene la segunda edición, el trazado va a ser el mismo que el año pasado, pero al revés, el año pasado se largó de Dolabon, se fue por las bardas sector norte, se vino por Casa Amarilla 28 de julio y por Langostura se vino a Gaiman, este año es igual, pero al revés, se larga de Gaiman, del gimnasio municipal, controlada hasta la altura que le hice en el sector de Funyo, en la chacra, de ahí se le ha alargado oficial, todo por Langostura, se va por la turbina de Croquet, que le dicen, el sector antes de llegar 28 de julio, nos metemos en 28 de julio, de ahí van a alargar los promos, de 28 de julio toman hacia Casa Amarilla y por la ruta en dirección a la ruta 25 y pasando el puente del río, bajan de nuevo a las bardas, el recorrido del año pasado, pero a la inversa. Así que queremos largar tipo, lo calculamos para las 15 horas, para ya a las 6, a las 18 horas ya tenerlo, lo que es la parte del recorrido, ya tenerlo liquidado y bueno, la entrega de premio en Dolabon, la gente de Dolabon y Cultura prometió algunos espectáculos y si el clima acompaña, lo queremos hacer al aire libre, en la peatonal que tienen, muy linda ahí enfrente de la mercante y bueno, si el clima no acompaña, en el gimnasio municipal. 60 kilómetros de sub 23 para arriba, de juveniles, perdón, para arriba, que es 19 años, hasta la categoría de 55, que es Master C, Master D, cadetes y todos los promocionales largan, hacen 30 kilómetros y largan desde 28 de julio.